Amigos de Sin Fronteras Media, bueno, un saludo. Les saluda el padre Enzo Balasso, misionero comuniano. Lo hago desde Quito. Yo llevo ya 35 años en Ecuador, mi origen italiano. Y trabajé en algunas partes del país bastante tiempo en el norte de Esmeraldas. Y aquí tenemos luego, él mismo se presentará. Otro padre que ha trabajado por algunos diseños en este sector. Esto ahora lo ven. Bienvenido. Se presenta. Muchas gracias. Yo soy padre Aldo. Llegué en Ecuador en el 83. Trabajé dos temporadas en Esmeralda Norte, 83-92. Y ahora hace 12 años últimos, en medio de toda la problemática que hemos tenido y que vemos, vamos a enfrentar en este momento. Trabajé dos temporadas. ¿Qué es la ecología? Vamos a enfrentar este tema, dando continuidad a lo que ya se han visto en otros momentos. Y también lo hacemos de parte de quien ha decidido entregar su vida para un pueblo que es el pueblo de Ecuador, en particular del pueblo afro, y a partir exactamente de la casa común. El Papa Francisco nos ha hablado en laudato si mucho de esto y hasta puede ser que nos salga de la oreja el escuchar siempre este mensaje. Pero es algo que se refiere a donde vivimos, al ambiente donde nos movemos. Por eso es importante hablar de estas cosas, enfrentarla. Alguno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con una fe cristiana? La fe cristiana se trata de salvar al hombre. El hombre es el centro de la vida a lo cual Jesús dedica todo su ser. Y el ambiente donde vive es fundamental. Que sea salvado, que sea respetado y que podamos dialogar sobre esto. Y creo que Padre Alto tenga mucha experiencia de sus tantos años que ha vivido en el norte de Esmeraldas. Por eso le dejamos la voz en particular a él, que ha vivido más de 20 años en este sector. Yo hice solo mis 8 años en San Lorenzo, pero él, cercano a San Lorenzo, ha hecho mucho más. Por eso, Padre Alto, cuéntanos un poquito la realidad que han vivido en Borbón. Borbón es este cantón al lado del cantón San Lorenzo, que estriba hasta el río Cayapas y sube hasta otra misión, Santa María, y va hasta la extremidad de Imbabura. ¿Qué situación han encontrado hoy? ¿Qué problemática hay del agua, de la deforestación, de la minería? ¿Hay algunos problemas ahí o no hay? Bueno, es mejor, un poquito de historia le quiero contar. Yo cuando llegué en el 1984, el 4 de enero, llegué en Borbón. Y ahí encontré una realidad muy interesante. Una comunidad que se había organizado a través de la Ocamen, por ejemplo, que era una organización provincial de la provincia de Esmeralda, donde se trabajaba muchísimo para las personas. Y había un ambiente maravilloso. La foresta era un, por el 98%, casi integral en toda la zona norte. Entonces la gente vivía en abundancia. Eso, cuando yo llegué en el 84 y me quedé hasta el 92, había una abundancia grande. No había hambre, no había violencia. Había un respeto maravilloso. Yo recuerdo que caminábamos para, a lo largo de los ríos Cayapas, Santiago, Onsole, Bogotá, toda esta zona. Las casas no tenían ni puertas, ni llaves, no existía la llave. Había una apertura, la gente había una confianza entre ellos que era maravillosa. Y ahí había una explotación, ya empezaba una explotación de un cierto tipo de madera. Sí, las compañías madereras ya habían empezado a entrar, pero entraban sin las maquinarias, entonces, fundadas sobre la fuerza humana. En aquel tiempo, como le decía, hubo una abundancia grande. No había minería, había problemas también en aquel entonces, porque no había electricidad, no había caminos. El único transporte era la canoa, ¿verdad? En todos los ríos había tres, cuatro personas que tenían canoas a motores. Todos los demás eran a remo. Entonces era una vida de una tranquilidad infinita. Cuando entré la segunda vez, después de 20 años, encontré algo que me dejó a boca abierta. Sencillamente había desaparecido la foresta. Pero la primera cosa que nos llamó mucho la atención cuando llegué la segunda vez, claro, había carreteras, había luz eléctrica, había mucha más pobreza. Mientras antes, la foresta regalaba comida en abundancia, ¿sí? Y la gente se unía para sacar cuatro maderas para poder enfrentar, por ejemplo, la enfermedad. Ahí encontramos que la foresta ya no había desaparecido. Ciertas plantas, por ejemplo, ya no se saben ni existen más. Dos plantas que eran de una muy finas, en que los depredadores, llevados por las grandes compañías de Playwood, Codesa, Indesa y así asá, habían acabado totalmente, por ejemplo, con el Guayacán, que es una planta de la foresta, el Guayacán de la foresta y el Chanul, dos maderas con las cuales se construían todas las casas del norte, ¿sí? Entonces, habían desaparecido. Si ustedes van en este momento, en el norte de Esmeralda, buscan esta madera, no existe. Ni las plantitas chiquitas existen. Y ahí había subentrado, gracias al decreto de alguien que manejaba el poder, sí, había entrado la palma africana. Se calcula que son 100.000 hectáreas que han destruido de foresta para poner el monocultivo de la palma africana y la invasión de toda la migración. Pero el problema más gordo que empezó a manifestarse fue exactamente la minería. Las personas, los indígenas que subían por el río Santiago, sobre todo, acordémonos que allí fue una, en la historia, la primera deuda ecuatoriana que tuvo el Estado fue pagada gracias al oro que sacaron del río Santiago con la compañía inglesa, que pagó las armas de la guerra de independencia, ¿sí? Y ahí quien pagó todo fueron los del río Santiago, sobre todo, y el norte de Esmeralda, el río Bogotá y todos sus afluentes. Y entonces, ¿qué diferencia has encontrado a lo largo de estos años, cuando volviste una segunda vez a Borbón, no? Siempre ha habido la búsqueda de oro, lo hacían con playera, creo, ¿no? Con la batea. Sí, con la batea, eso. ¿Y qué diferencia encontraste en la segunda vez que estuviste después de 20 años? Es que la batea no contamina el agua, ¿sí? Porque es chiquitita y es un trabajo manual hecho por la persona. Lo máximo que usaban era un pico. Entonces, la gran diferencia es que en el norte de Esmeralda, en aquel entonces que yo llegué, que empecé a conocer, había más o menos 400 retroexcavadoras, no sé si me explico. Entonces, de la batea, que se hacía, usaba a mano, ¿verdad?, a 400 retroexcavadoras, era una cosa espantosa. Yo me encontré con este hecho un día tranquilo, que iba a hacer una celebración en un pueblo, y me encuentro en una huelga. Bloquearon el camino a una comunidad de San Agustín, porque su río, Río María, tenía el color... Café. Café, era decir, bueno, pero era como una cosa muy densa, ¿no? Y los pobres no tenían agua. Y la minería estaba destruida, todo este río, entonces ellos bloquearon el camino. Yo recuerdo que llegué ahí, cuando estuve en el puente, me encontré con los líderes, que ya conocía, y ellos me dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Nosotros vamos a continuar la huelga hasta que no paralicen eso. Y yo recuerdo que llamé al obispo, monseñor Arellano, y pidiéndole que nos ayudara. Enseguida, monseñor nos convocó y consiguió una reunión en el Congreso con la presidenta de la biodiversidad que había en aquel entonces, que era una señora de Cuenca. Enseguida, a los cuatro días, una comisión, nos fuimos a verla. Y nos recibió. En Quito, entonces. En Quito, en el Congreso, fuimos allá. Le llevamos un poco de agua para que hiciera desayuno con esa colada, ¿verdad? Y le presentamos la situación. Ella inmediatamente, cuando vio la realidad, que la gente que estaba con la comisión, éramos como 20 personas, ¿verdad? Ahí inmediatamente llamó al ministerio encargado de los análisis de las aguas, del Ministerio del Ambiente, Senagua, y inmediatamente, a la semana, vinieron a hacer los análisis. Hicieron los análisis de las aguas del río María, del río Santiago, del Bogotá y muchos otros esteros. Y a la semana nos dieron los resultados. El resultado era agua no apta ni para consumo animal. Entonces, imagínense, toda la gente del norte tomaba esa agua, ¿sí? El Cantón Eloy Alfaro y el Cantón San Lorenzo tomaban esa agua y la contaminación de los metales pesados, del arsénico y todo eso, entraba hasta en el mar. Entonces, estaba contaminando todo lo que era el pescado y todo eso. Enseguida, nosotros, con estos datos del Estado, fuimos a Defensoría del Pueblo y presentamos la denuncia, Defensoría del Pueblo presentó una denuncia judicial en contra de la minería ilegal. Esto lo puedo entender. Pero, ¿a la gente qué le servía la presencia de los ríos? Me imagino vivían a orilla del río. Entonces, ¿qué? Se bañaban en el río, tomaban desde el río, los animales de ahí también tomaban. Toda la vida era fundada sobre el río. Era el único instrumento que tenían. Entonces, claramente, la minería, a los que trabajaban, los que manejaban las retroexcavadoras, recibían algo, ¿verdad? Pero a la riqueza se iba todo. Había enfermedades, han aumentado las enfermedades de la piel, del estómago, han aparecido los cánceres, que era fuente exactamente porque venía del agua. Porque el agua no solo contaminaba eso, pero hasta mataba a los pescados. Eso lo entiendo. Porque en el pescado encontraron los análisis que después hicieron la Universidad Católica de Esmeralda, que nos acompañó con el mismo gobierno por varios años. Pero es importante este juicio. El juez Caicedo inmediatamente dictó medidas cautelares. Pero entiendo. La tierra habrá pertenecido a alguien. La retroexcavadora no se ha metido abusivamente. No lo sé cómo puede haber sido que ellos ocuparon y empezaron a escarbar. Ahí ellos se metieron a través, porque todas las tierras de la zona norte estaban en manos de comunas, ¿sí? O de la gente, ¿verdad? Ahí aprovecharon de la pobreza y del abandono que tenía en la zona. Hay que ser concretos, ¿verdad? Este abandono que dura desde siempre, digamos. Entonces aprovecharon de la pobreza para manipular a las personas, para que las personas le entregaran las tierras. Y ahí claramente subentró el aspecto de la corrupción. La corrupción de parte de las autoridades de las comunas, de la alcaldía, porque también las alcaldías tenían que haber entregado permiso. Pero ellos no solicitaron, no habían solicitado permiso sencillamente. Se metieron y nada más. Hicieron un daño espantoso. Cuando el juez dictó medidas cautelares, aparentemente empezó a paralizarse algo, algo, pero no se consiguió nada hasta que por dos o tres años, ahora han pasado 13 años para decirle, y las medidas cautelares aún no se cumplen. ¿Por qué? Porque el gobierno nos tomó el pelo, porque ahí estuvieron los ministros, en una reunión que tuvimos en Selva Alegre, recuerdo siempre, ahí vinieron con los helicópteros, los ministros prometieron, mares y montes, la gente siempre cree a los ministros, ¿verdad? Y se dejaron embaucar. Pero en aquel momento, ya había entrado otra fuerza. Les explico una cosa para que entiendan el desastre que se hizo. De el cantón Eloy Alfaro y San Lorenzo, solo de Esmeralda Norte, bajaban más o menos 50 millones de dólares en oro. Y esto les dice el desastre que estaban haciendo. Las fotos que ustedes han visto son generalizadas. El gobierno las conoce, pero no paralizó nada. En este momento está aún en actividad, en forma plena, la minería ilegal. Hay las medidas cautelares. El juez encargado no dicta la sentencia. Y estamos en esta lucha con Defensoría del Pueblo. Seguimos, seguimos presionando para que dicte sentencia. Porque el problema grande, que ahorita, por ejemplo, el pescado, un tipo de pescado, todos los pescados están contaminados. No los pueden comer la gente cuando los coge. Y cuando coge un pescado, cuando lo abren, está lleno de bichos, está pudriendo. Entonces, esta de la minería ilegal ha creado muchas enfermedades, muchas divisiones entre el mismo pueblo. Una parte del pueblo que apoya la minería porque ganan alguito, ¿verdad? Yo le doy una, por ejemplo, una cuadra de mi terreno, de mi finca, que no es mi propiedad porque es de la comuna, pero le ceden y le dan mil dólares. Y ellos la revueltan todo, la destruyen todo y ahí no se puede criar nada más. Ya se queda estéril porque la tierra buena que estaba en superficie se fue para abajo y se destruyó el todo. Ahora, la lucha hay que seguirla haciendo. Pero, ¿qué ha revelado eso? Primer punto que nos ha hecho ver que han logrado dividir el pueblo. Y esta es la parte más negativa de todo. En Ecuador, y no solo en Ecuador, en estos últimos años, el pueblo, el pueblo se ha empobrecido tremendamente. Se ha empobrecido porque ha perdido la foresta, se ha empobrecido por la destrucción de su medio ambiente, todas estas minerías se están cada día más empeorando y ahorita que el Estado está dando permisos legales a la minería, por ejemplo, la que está pasando en Buenos Aires, siempre en la parte de Ibarra, el río que sale de Buenos Aires llega en el Santiago. Entonces, se envenena las aguas hasta esmeralda para decirte. Y la gente, no hay agua potable. En todo, hay agua entubada, sí, hay agua entubada, pero en práctica en ningún lugar hay agua potable. Porque muchas comunidades les hago el ejemplo de Borbón, ¿qué hacen? Sacan el agua del río, dicen que la hacen purificar, le ponen un poquito de cloro y la mandan al pueblo y no le digo el color que tiene cuando llega al pueblo. Pero esta es una realidad, la gente ahorita se ha unido a otro problema grande que todos conocemos, la deforestación que ha quitado todo eso, la pérdida de su territorio. Por ejemplo, la comuna Río Cayapa, Santiago, que era la comuna más antigua, más antigua del Ecuador, fue comprada hace 120 años de parte de los moradores del Santiago que trabajaron sacando oro y le llevaron dos arrobas de oro en Quito para comprar su libertad. ¿Verdad? Entonces, esta comuna en práctica está en vano ya, está destruida y los moradores que tenían derecho de todo ahorita no tienen nada. De hecho, sí, el problema sin duda con la minería que bien explicaste, ¿no? Pero conlleva todo. Estamos hablando de ecología integral, entonces, involucra otros aspectos, la deforestación, que lo he visto, recuerdo muy bien la siembra de palma africana en zona donde existía foresta. No es solo la minería, contamina el agua, la desaparición de los animales. Yo recuerdo que el pueblo afro utilizaba mucho la piel de animales para hacer sus bombos, sus tambores, ¿no? O nosotros en San Lorenzo trabajaba mucho la damagua, que es esta corteza de un árbol que ha desaparecido también. Ahora no encuentra ya damagua. Esto ha engendrado, involucrado muchos aspectos de la vida de la gente. No solo no encuentra el agua donde poder tomar un agua limpia, no encuentra donde trabajar porque la selva ya no existe, la cacería no se puede dar porque los animales han desaparecido. Y entonces propio todo un problema general. La minería ha engendrado toda una situación de fuertes dificultades en este sector y donde prospera la mala vida porque exactamente la gente tiene que vivir y no encontrando recursos en su ambiente va a buscar donde le ofrecen algo más. Y muchas veces son los grupos armados, son las bandas de delincuentes. Si sabemos, los años que yo he vivido en San Lorenzo eran años muy tranquilos. No había ningún carro. Era un ambiente muy bonito. Yo pasé años muy lindo en este pueblo pero con el año 98 se empezó a construir la carretera que va a Ibarra y otra que va a Esmeraldas y ahí ha habido la posibilidad para todos de entrar y de hacer sus negocios y de utilizar la tierra como han querido, la selva como han querido. Además, creo que mucho ha venido del país del norte que compraron tierra como un lavado de dinero. Era una manera fácil. Se compraba con un dinero que era sucio, que venía de una vida malavitosa y que se utilizaba para comprar esta foresta, dice tanto, le damos, le construimos la carretera que llega ahí, le damos las casitas, le hacemos la escuelita y ahí termina. Y le damos exactamente, tú decías, le damos los mil dólares para que usted me dé en su parcela de tierra, si los mil dólares lo termino en poco tiempo. Terminado eso, la gente termina con ser esclavas de la tierra que era de ellos y que podían manejar a sus antojos y encontrar el sustento de su vida. Entonces, tú has encontrado la minería que ha provocado sin duda desastre, pero el problema del agua que ha involucrado hasta el pueblo de Borbón que queda ya casi a la salida de los ríos Callapa, Onsole, Santiago, ahí, que no debería acontecer eso. Y luego, dices que se ha encontrado, no sabía esto, que la grande minería de Buenos Aires arriba en Imbabura, un río cae en el río Santiago. Y entonces la cosa se va perpetuando y se va multiplicando. Cree que también la falta de selva sin duda ha llevado a una disminución voraz de los animales presentes en la selva y entonces de la posibilidad que había la gente de cazar y de comer. En el río no pueden pescar porque todo está contaminado. Entonces, la gente ¿de qué vive? ¿Cómo puede vivir en este contexto? El problema más grande que hay en este momento exactamente en la zona de minería, no solo del norte sino en todas las partes, es que está en mano de la mafia. La economía, la política, hasta diría muchas otras cosas, ¿verdad? Están en mano de la mafia, mafia colombiana, mafia mexicana, mafía ecuatoriana, mafia libanesa. En este momento la economía que se mueve en el norte de Esmeralda y no solo del norte de Esmeralda está en mano a ellos. El Estado no existe o convive. Entonces, no hay centros de salud efectivos, no hay lugares de trabajo. Entonces, si no hay trabajo, ¿a quién me dedico? Les hago un ejemplo que he vivido de persona una noche yo subí en un bus, no digo de qué compañía, que me iba a Guayaquil. Sí, y a un cierto punto cerca de Esmeralda yo me despierto y veo mi mochila en el suelo. Entonces, le pregunto al policía, dice, ¿por qué mi mochila está allí al ladito de unos cartoncitos? Dice, es suya, sí, es mía, ¿qué tiene adentro? Le expliqué lo que tenía adentro, abrieron, controlaron todo a un muchacho joven, 17 años, le habían dado prometido que le daban 300 dólares, se llevaba cuatro cartoncitos a Guayaquil. Claramente los cuatro cartoncitos tenían cocaína, pues, tenían cocaína, nos bloquearon todo, solo que el muchacho había bajado al pueblo antes y ellos, porque están organizados cuando mandan, no mandan solo en un bus, sino que en varios buses y siempre hay un carro que controla si hay controles de la policía de manera que puede. Entonces, la juventud del norte no tiene otras posibilidades. Se van a Esmeralda, se van a Esmeralda, se van a Guayaquil después que terminan los estudios, pero los estudios son tan bajos, tan pobres, que llegan a la universidad y pierden el primero o el segundo año porque no tienen las bases, no tienen una formación. Entonces, ¿qué futuro tienen? ¿Volver a ser campesinos? O yo me ofrezco lo que está sucediendo en el norte de Esmeralda, lo que está sucediendo en Esmeralda, los muchachos se ponen en las bandas. Exactamente. Me vino a la mente un episodio que me tocó ver y vivir también y regresé a visitar la gente, los amigos de San Lorenzo y me fui al colegio, puedo decir colegio técnico San Lorenzo, donde hay algunos de los jóvenes que yo puse en este colegio porque merecían. Y estaba hablando con uno de los profesores que se mata por los chicos, que da lo mejor de sí mismo por ellos. y se acerca un adolescente, un muchacho de 13, 14 años y disculparán la palabra pero la tengo que decir porque la utilizó este chico, le dice al profesor que claro, no me conocía a mí porque yo ya había dejado desde años San Lorenzo, le dice profesor, usted es un pendejo. A mí me daba la gana de darle una bufetada pero le dijo esto al profesor, es un pendejo porque usted se mata por nosotros para recibir un sueldo básico de 400 dólares. A mí me dicen mueve este paquete de aquí acá me dan 500 y terminaba diciendo entonces usted es un pendejo y cuando se fue el joven profesor me dice escuchaste lo que dijo tiene totalmente razón si uno logra ganar dinero con tanta facilidad y para qué estudiar y para qué prepararse y me reduzco a hacer entrar en una de las bandas que ahí manda sabemos cómo van a terminar estos jóvenes tarde o temprano terminan en el cementerio pero es un aliciente muy fuerte para ellos el hecho de encontrar plata con tanta facilidad esto me vino a la mente mientras hablaba de esto sin duda son hechos que se dan a menudo en este ambiente porque es el sostén de la familia no hay otras cosas usted un muchacho de 13 años de un pueblito ahí cerca no le digo cuál ha sido agarrado con un quintal de cocaína y él tenía su banda 13 años fíjese un poco a 13 años tenía ya su banda que mandaba material a Guayaquil y a Quito a 13 años no sé si me explico para hacer eso claramente demuestra que había hay un problema de corrupción de ilegalidad de impunidad de parte de todo que es tremendo pero ahí también nos llama la atención mucha fuerza por ejemplo porque la justicia no dicta sentencia en esta zona estando 13 años que tiene que dictar sentencia porque Esmeralda Norte es el lugar de paso de muchísima cocaína y no solo cocaína es exactamente por un problema de justicia y de abandono total entonces o se interviene salvando el hombre entonces haciendo un cambio radical creando por ejemplo cosas de puestos de trabajo hay muchachas que en Borbón por ejemplo en un mes trabajando 12 13 horas al día ganan 200 dólares y tienen que estar ahí entonces son claramente como hacen caen con mucha facilidad pero esto no solo en el norte de Esmeralda si ustedes es una de las provincias más violentas que existen en Ecuador y ahí tenemos la refinería tenemos muchas posibilidades ¿por qué no? toda esta situación es una lacrasi muy fuerte y creo que los ecuatorianos se han interesado de este sector abandonado desde siempre solo hace unos años cuando apareció este guacho que inclusive me di cuenta me dijeron que lo bautice yo pero ya me confesé de este pecado se ha interesado cuando algunos periodistas llegaron y sabemos cómo terminó la historia perdieron la vida ¿no? este hicieron saltar la el cuartel de la policía y parecía que se interesaron por fin de este sector pero todo cayó en la sombra desapareció todo y se volvió al estilo de siempre no sé si es una impresión mía lo que se ha vivido en estos años yo lo vi como una oportunidad que se daba a nuestro sector para interesarse y para resolver algunos de los problemas que aquí hay ¿no? pero hablando exactamente de la ecología es esto sin duda la ecología se refiere al ser humano a la actividad del ser humano y nosotros nos interesamos para eso nosotros como misioneros estamos ahí desde 70 años casi casi 70 años ¿cuáles son las posibilidades que están a nuestro alcance para cambiar las cosas en este sector? sabemos y Aldo lo describiste muy bien hay un un desastre ecológico muy fuerte que involucra no solo la minería el agua la deforestación la vida de la gente el tener que buscar otras fuentes de trabajo sin duda ¿cuáles cuál podría ser nuestro papel ahí? ¿qué podríamos hacer? no sé si tú Aldo te lo has preguntado algunas veces yo pensando en los ocho años que estuve ahí estos problemas no eran tan graves en este entonces se intentó con una masa de jóvenes con lo cual estoy en contacto todavía de proponer alternativa entonces empezamos con un tiempo vacacional de la mañana trabajo y encontrar trabajo nos dimos cuenta que había muchas posibilidades de trabajo de arreglo del centro de la ciudad de abrir zanja para que el agua pudiera correr hay el río nadadero que pasa por San Lorenzo limpiar las laderas la recogida de la basura empezamos con los jóvenes era una manera para que ellos pudieran ganar algo honradamente y de hecho recuerdo el hecho de uno de ellos ahí van todos con apodo y este hacía recolectaba cosas que se podían reciclar plástico hierro madera papel y cosas por el estilo y el día viernes lo vendían y él regresa con unas era un negro de esto que eran negros azules lo llaman así negro 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 se veía solo los dientes y regresa con una sonrisa lindísima y me dice pinche porque así me llamaban en este lugar he ganado por primera vez 16 dólares honradamente me caía casi la lágrima pero era una realidad para uno que no tenía muchas posibilidades era eso entonces le decía la actividad era de trabajo en la mañana y luego en la tarde un momento de formación una horita me han ayudado muchos médicos del hospital de San Lorenzo algunos de los profesores de los colegios y luego deporte y música que eran las cosas que eran más normales para ellos pero era una idea de encontrar otra fórmula esto empezó con unas vacaciones y luego duró un poco en todo el año por ejemplo en el colegio técnico se sembraba la soya se se tenían animales chanchos cuyes conejos y ellos podían ganarse alguito con esto y la cosa podía alguna de estas actividades podían seguir a lo largo del año utilizábamos mucho la damagua y hablaba para hacer y Kenia la gorra que utiliza el pueblo afro chalejo bolsos hacíamos esto luego utilizábamos los productos que hay en la playa las conchas y hacíamos el bambú que era muy común hacíamos collares aretes pulseras de esto era una forma sin duda era para ganar el mínimo el sustento pero para los jóvenes ya era alguito aquí viene que podríamos como alternativa proponer algo de nosotros sabiendo que el trabajar con grupos armados porque están presente esto me ha tocado también encontrar estos grupos o mafia que sabemos que monopolizan un poco todo ¿qué propuesta podríamos traer nosotros? no sé si lo has pensado nunca padre Aldo ¿qué podríamos proponer a nuestra gente? el tiempo que yo estuve allí habían propuestas se han formado por ejemplo en 10 comunidades grupos de familias apoyando su formación exactamente con cursos de capacitación y con el cultivo por ejemplo a cada familia se le apoyaba para que pusieran cultivos de chocolate y en estos últimos cuatro años que han seguido este proyecto por ejemplo las 10 comunidades están siguiendo es un esfuerzo pero que están creando una mentalidad nueva entre ellos ¿sí? una mentalidad que sí son capaces de hacer pero el problema fundamental es que el problema es de la continuidad y ahí sí nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande hemos trabajado mucho para el pueblo del norte y para muchas partes también hemos trabajado mucho para toda Esmeralda y para todo lo que queremos hay una falta muy grande que yo reconozco y que reconozco con mucha fuerza por ejemplo hemos hablado mucho de la justicia de esto de luchar para defender las tierras pero no hemos creado una ¿cómo podríamos decirlo? una conciencia política no partidística una conciencia política donde se pone al centro la persona y que todo el resto tiene que estar al servicio de esta persona entonces tenemos gente que han seguido cursos y cursos por 30 años por ejemplo con la misión y que se han vuelto mineros pues entonces no han entendido nada de todo el mensaje que le hemos dado es un desafío grande que tenemos hoy como iglesia hay que inventar algo completamente nuevo es verdad nosotros estamos ahí de 60 años pero seguimos repitiendo y haciendo las mismas cosas y sobre todo es nuestra preparación también de padrecitos de todo lo que sea tenemos que cambiar visión tenemos que cambiar visión y tenemos que encontrar caminos nuevos hay que inventarlos yo creo que la gente tiene capacidades para hacer eso sentarse con ellos escucharlos perder tiempo con ellos soñar con ellos y ahí salen las ideas conociendo bien la realidad esta es la realidad concreta que tenemos es un desastre bueno en medio de este desastre como hacemos yo recuerdo muy bien un gran catequista que 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 vive en el río Santiago que ya es viejo gran líder de las comunidades de su comunidad es que él nos dijo una vez recién yo lo conocí la primera vez en un curso de capacitación sobre cómo organizarnos y él nos dijo ustedes nos han hecho un daño muy grande y yo lo miré con una cara dice son cuatro meses que estoy aquí ya me dice que he hecho un daño tremendo y nunca y nunca he hecho nada pues en cuatro meses que voy a hacer para decir ustedes nos han hecho un daño muy grande nos han considerado pobres y nos han regalado nosotros sabemos hacer cosas grandes y este hombre tenía perfectamente razón yo creo que ahí hay que el secreto el futuro está allí no solo sobre Esmeralda no solo la zona norte si no queremos que el mundo termine porque el desafío grande que tenemos en este momento es el riesgo que la madre tierra muera un ejemplo concreto estamos en julio si al final de julio según los científicos los economistas son años que los hombres destruyen ya los productos de la tierra hasta diciembre en práctica agosto septiembre octubre noviembre nosotros ya hemos comido ahorita en julio todo lo que la tierra puede producir hasta diciembre entonces estamos yendo en miseria pues estamos destruyendo la madre tierra y destruyendo la madre tierra nos estamos destruyendo a nosotros mismos para qué y esto es el punto más triste de todo para que la gente pobre o los que estamos abajo los que estamos abajo hagamos ricos a un pequeño grupito que está arriba que domina todo hablan por ejemplo de globalización de todas estas cosas de todos estos beneficios de lo celular pero son manejados por un grupito de personas que nos están esclavizando que nos están destruyendo el ambiente son ellos que manipulan todo eso entonces tomar conciencia por ejemplo que todo esto es proyectado es programado por este grupito de personas para hacerse cada día más ricos si el ejemplo lo tenemos también aquí en Ecuador seamos concretos cuatro o cinco familias que tienen en mado la mayor parte de la riqueza del país y son ellos que determinan todos entonces creo que el trabajo nuestro es sentarse con el pueblo con la gente sencilla aprender de ellos cómo logran sobrevivir porque es una cosa de sobrevivir como yo decía en el 84 no había hambre ahorita hay hambre en la zona norte de Esmeralda tendrán motores tendrán la luz eléctrica pero hay un hambre que es espantosa si sin duda el tomar conciencia es una de las prioridades que tenemos que pero esto no me da para comer y la gente dice y yo para comer ¿cómo hago? ¿y yo cómo me meto contra poderes que son mucho más fuertes que el mío? yo creo que hay posibilidades de hacer algo sin duda hay que crear hacer ver decía Padre Aldo el sentarse con la gente y dialogar con ellos apreciar lo que ellos tienen las cualidades de los cuales son capaces y ver con ellos cómo se podría solucionar este tema o cómo ser nosotros los protagonistas en lugar de vender la tierra a otras compañías porque no hacemos nosotros el mismo cultivo y el provecho es para nosotros decía por ejemplo de cooperativas de café que se estaban dando ¿no? y esto son cosas que se pueden dar en todos los pueblos se ha visto conozco ahí en uno de los pueblos que es San Javier que los productos van a terminar en Suiza Suiza compra el mercado mejor que haya en circulación y esto porque se han organizado tal vez nuestra gente quisiera tener enseguida un sueldo mientras esto es a largo plazo no se ven los resultados inmediatamente pero sí al final se cosechan las cosas yo pienso el alcalde que estaba hasta ahora en San Lorenzo venía de uno de los grupos juveniles pero también él ha terminado como otros haciendo el interés de los poderes más grandes también porque estas mafias estos grupos te amenazan y te dicen mira que conocemos tu familia tal vez no te va a pasar nada a ti pero a los tuyos sí te va a pasar y lo que asistimos en el norte esto vale un poco por todo el país es de acompañar al cementerio a muchos de los jóvenes que ahí están y si uno es matado es señal que estaba involucrado en algo no muy honrado por lo menos mi experiencia dice esto sin duda no es fácil pero hay que encontrar hay que tener mucha fantasía para no terminar solo en los sacramentos acompañar al cementerio solo las celebraciones y ahí termina la cosa si no perdemos nuestro estilo misionero nosotros tenemos que dar esperanza si no damos esperanza a la gente a que sirve podemos hacer toda la celebración o estar aquí a contar de la fechoría que hacen de extractivismo de destrucción de la selva pero si no damos esperanza a la gente a que sirve por eso necesita mucho hacer funcionar el coco y encontrar formas nuevas que puedan ayudar a la gente a ser protagonista de su misma vida y a superar los problemas que tienen a partir desde nosotros mismos una cosa porque después del norte de Esmeralda me mandaron a trabajar con los pandilleros en Guayaquil y vi una cosa interesante en el norte de Esmeralda había el deseo de prepararse de estudiar de ir al colegio cosa que yo no encontré en la gran ciudad de Guayaquil este es un punto sobre lo cual hacer leva preparar gente para que sea protagonista que dé vida a su pueblo no sé si compartes esta idea si te viene a la mente y posibilidades que habría para ayudar a nuestra gente hay muchas posibilidades ya están en acto por ejemplo para decirte en Playa de Oro están ya cosechando y cultivando el chocolate que va a Alemania fíjate bien ya hasta confeccionado hay movimientos del pueblo abajo que se está organizando entonces en esto hay por eso que si uno se sienta con la gente y sabe perder tiempo con la gente ahí mismo nacen las ideas ahí mismo nacen las ideas y tienen capacidades fantásticas porque si han logrado sobrevivir en esta zona por años y años acuérdemos la esclavitud que había en la zona norte que venía de Colombia que duró hasta hace poco yo conocí señoras que eran esclavas tenían 98 años pero habían sido esclavas en Playa de Oro entonces y ellas siempre han soñado y siempre han luchado siempre entonces la gente si tiene ideas muchas veces hacen fatiga a ponerlas por escrito a limpiarlas bien pero si hay una esperanza grande si nosotros somos capaces de ponernos a la escucha a este propósito me viene a la mente porque con los jóvenes empezamos también a hacer la recolección de la basura en el pueblo de San Lorenzo que no había y yo organizé la cosa con carretilla y luego le pregunté a los muchachos pero donde tira la basura la botamos en el mar entonces digo no sirve de nada si la recogen para botarla en el mar es la misma cosa que hacía la gente no se podría hacer otra forma y algunos estaban pensando al final se decía bueno podemos hacer un gran hueco profundo que no esté cerca de los ríos para que no contamine y ahí taparla y digo esto puede ser una buena idea y de hecho en un segundo tiempo hicimos así pero la gente encontraba la manera como siempre se había hecho la gente utiliza la basura tira la basura y la tira al mar y ellos claro iban a hacer la misma cosa la recogían y la tiraban en otro lado pero la consecuencia era la misma ayudar a la gente a encontrar soluciones pero que nazca de ellos me parece muy bonito porque es una forma de evangelización que alguno podría decir no la evangelización es hablar de Dios y hablar del sexo de los ángeles no pues es hablar de la vida de la gente la gente donde tú estás enviado y hacerle una vida más digna más normal creo que estamos terminando nuestra programación aquí nos hacen señales que ya el tiempo está para concluir no sé si hay algo otras palabras que podrían animar nuestra gente no solo nuestra gente del norte de Esmeralda este es un discurso que vale para todos para todos yo creo que el hecho no solo de ser padrecito pero de sentirnos creyentes es luchar para la dignidad del ser humano de cualquier forma de cualquier forma la fe en Jesús no es cuestión de sacramento de ropa de vestir de un cierto lenguaje es ayudar a la gente a tener una vida más digna no lo sé Aldo si quiere dejarnos un mensaje final sobre todo porque sin duda desde el norte de Esmeralda le están mirando ha pasado 20 años en Borbón dice ahí está el padre Aldo muy bien la esperanza es la última que muere pero si tenemos que trabajar duro ayudar no tener miedo a estar con Jesús estaba con entonces ahí está el ejemplo y cuando uno está con nacen muchísimas ideas exactamente y nace la esperanza que algo se puede construir y aquí me hace venir a la mente un episodio bíblico exactamente el capítulo 8 de la carta a los romanos Felipe que va corriendo atrás de un carro donde hay un etíope que es un habitante africano y está leyendo la palabra Dios no lo entiende y le dice suba al carro y siéntate a mi lado eso sentarse al lado de la gente dialogar con ellos y encontrar la solución mejor que esto pueda ser un ligado también para nosotros que podamos ayudarnos mutuamente a vivir esta forma de ser de manera que saludamos a todos los que han tenido la paciencia de escucharnos y gracias por haber compartido nuestra experiencia saludamos a todos chao y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.